Estamos bien, estamos muy bien o muy mal, bueno Es una cuestión de todo esto muchachos Bueno Que es lo que ha pasado últimamente Digamos en mi vida Créanme que Yo estoy deseando con todo mi corazón poder cambiar Con todo mi corazón estar tranquilo Ha costado bastante, no les voy a decir que no No ha costado Pero tampoco Digamos con el problema que hubo allá Pues no pienso hablar nada más de eso Ahí si de que Lo que pasó ayer, pasó ayer Y ya va, se rompió Y Y pues Ahí si de que Mi mamá pues Hoy se puso un poquito En el estable Ah no, no, pego con un bar Entonces Habían personas que me dijeron Si, para que le dijiste a tu mamá Pues ella la tenía que saber Porque ella Pues ella lo va a traer al niño Y todo eso Y cuestiones así Entonces mi hermana pues ha decidido Pues que ella no quiere salir de videos Por el problema este Y pues yo lo entiendo Pues porque Por tratar yo de De tener levantado el canal He cometido muchas tonteras Muchas estupideces No es que solo vaya Trabajar el canal Puedo trabajar de otras cosas Pues ahí si que Podemos Si no se ven Bueno Uno de los videos Porque estoy haciendo este Este video ahorita acá Es porque Digamos Quiero vender la casa Y pues si hay alguna persona Que Que le llegue al precio Pues Prácticamente la estoy vendiendo Como un ganga Varias personas se van a volar de mi Si Miguel Que bueno que te quedaste asignada Pero créanme Créanme Que me urge pagar Lo que debo Pagar todas las deudas Me urge bastante Creo que Que Ya he llegado a un punto Que Ya no Doy más Ya no Digamos Ya no Ya no Ya no Ay como les explico Pues ya no Hay hasta los nervios Me traicionas No se muevan esto en casa No puedo dormir Vamos Imagínense Le puede hacer algo a mi hija Por mis estupideces Prácticamente me he quedado Sin amigos Sin nadie Sin nadie Sin nadie Sin nadie Sin nadie Y pues nadie De eso Tiene la culpa Simplemente yo Pues va Eh Les voy a mostrar Otra vez la casa Va Les voy a mostrar Otra vez Otro poquito De la casa Y Y Y la persona Que se interesaba Pues yo voy a tomar Mi videito Y voy a tomar Foto Y todo Y la persona Que se interesaba Pues le puedo mandar Las fotos Créanme que yo Lo que quiero Digamos Es vender La casa Y pues ya Eh Saldar las deudas No es una cosa fácil Que Yo diga Voy a vender Mi casa Y Y es mi única opción Pues por el momento Es mi única opción Pero Yo tengo fe Que Que después Pues todo Vaya A salir bien Va todo 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 Lo que Mis proyectos Pero Eh Como me decía Una persona Hoy Pues a veces El hotel es bien Merecido Por todo Lo que Todo lo que Has engañado Eh No has pagado A tiempo Eh Viene uno Y Y Y Se acostumbra Pues se acostumbra A A esta A esta vida De que Ah Que me importa Que ya que lo pago Todos los monos No voy a pagar Y esto Pero También afecta A terceras personas Va En casos Puede afectar A mi familia Hasta a él Y a la jala Y un montón De cosas Pues Bueno Eh No le he podido Parar a Rosita Va Y Pues ella Está muy molesta Conmigo Porque me dice Mire Miguel Por su culpa La gente Me critica A mi Y pues Digamos Ya a un punto Pues de que De que Primero Dios Va Y se lo pido A Diosito Pues de que Se pueda vender La casa Eh Hay personas Como dijo La suscriptora O la señora De ayer Va Que si Que uno le debía Dinero A un familiar De allá Pues que me manden Las pruebas Eh Creo que Que Ya hablamos Lo suficiente Durante el tema Pues si no pudo Quedarme destacado En este tema Va A menos que pase Alguna cosa Mayor Pues Y yo como le digo A Nancy Pues que vaya A poner la denuncia Sobre su DPI Yo soy el mío Porque Son personas bien listas Y que a México No cae en eso Eh Hay personas que me dicen Si Miguel te llevó Al karma Que bueno Lo que te pasó Porque Lo tenías bien merecido Eh Yo estoy tratando La manera de cambiar De cambiar Muchas cosas En mi vida Como se lo dije A una persona Pues a mi no me interesa Pues el amor No me interesa Pues Por una mujer O esto Porque No dice que La felicidad Está en uno mismo Pero También si uno Tiene deudas Eh Tiende a A complicarse Un poquito La situación ¿Por qué? Porque Nunca va a estar Un tranquilo Pues siempre Lo mismo Lo mismo Y créanme Que Que yo he hecho Todo lo más La fuente posible Como les digo Por cambiar Por hacer bien Las cosas Por Por Solucionarlo todo Pero no podía Hasta llegando El punto de ahorita Pues si como les digo Pues si alguna persona Está interesada En la casa Pues se la puedo vender A un precio Que Que nos convenga Y pues ahí sigue Que como les digo Me urge Me urge vender la casa Porque ya no quiero Todo este tema Ya con mis papás Y yo vendiendo La casa Me voy Bueno Me voy de acá No sé Ahí sí De que Me desaparezco Un tiempo O no sé Pero esa es una De mis opciones Para ver De dejar Desamparado todo Irme A otro lado Pues a otro país Ahí sí De que Dios de verdad Pues Está con uno Y pues Nunca lo va a dejar Uno desamparado Pero también Uno tiene que poner De su parte Uno como humano Y como persona A veces Uno mismo se complica Uno mismo se complica ¿Por qué? Porque Por tomar decisiones Que a uno no a la larga Le van a afectar a uno Me quedé solo en el canal No tengo a nadie Trabajado en el canal ¿De qué vaya a pasar Conmigo? Como se lo digo No lo sé Pero esta es mi opción De ahorita Pues por eso Estoy haciendo este video Pues Para que a alguien Si le interesa Ya hablando Fuera en paga Si le interesa La casa Pues se puede matarla Ahí sí Quiere matarla Y se paga Lo que se debe Y yo soy tranquilo Pues porque no puedo Vivir toda la vida Así va Y como les decía No puedo vivir Solo del pasado Pues tengo que cambiar El chip Tengo que cambiar Algo que sea Digamos Algo importante Para mí Pues en mi vida Tengo un hijo Y quiero luchar Con mi hija Pero tampoco Quiero cuando mi hija Sea delidad Debería sacar Para ladrar A los niños Y los otros Porque los niños Pues sienten Pues sí Y solo estoy En una etapa Bien mal De mi vida Estoy en una etapa Que Digamos A veces uno No encuentra salida Pero No puedo hacer Mayor cosa Pues no No me puedo Poner a llorar No me puedo Poner a arrepentirme No me puedo Poner a A decirle Por qué Dios Está pasando esto Por qué Por qué Yo estoy Con este problema Y mira Que tengo Dos nervios Hasta de punto Que hasta me meto El fósforo En el oído Tengo unos nervios Que no puedo Estar en paz Y créame Que voy a estar En paz Hasta pagar todo Hasta pagar todo Y ahí Si me quiere Seguir juzgando A la gente Pues que me juzgue Que me juzgue Porque No queda de otra Yo tengo claro Que la gente Está muy molesta Conmigo Y tengo claro Que las cosas Que a las que me pasen La gente Se va a alegrar De una sobremanera Digamos Muy bonita A la larga De lo que me arrepiento Pues No me sirve Arrepentirme de nada Solo mirar El futuro Y mirar Las cosas Para adelante Tengo Digamos Demasiados problemas Tengo muchos problemas Una de ellas Pues como les digo Las principales Son las deudas Y a veces Uno no hay A qué hacer Mucha Uno se Uno se Como que uno mismo Se encierra En lo de uno Pues si Como les digo Pues si el canal Sigue Pues solo Dios Solo Dios Sabrá Si logro Un día Levantar El canal Pues bendito sea Dios Y si no Pues no me puedo Digamos No me puedo Avanzar solo Del canal Porque Tengo que hacer Otras cosas Tengo que poner Un plan Pues se vende Acá Y pongo Mi negocio Y sigo Adelante De la vida No me puedo Querer estancado Porque Va a decir Que bajones Tenemos todos En esta vida Y tampoco Es de cubarse Es de cubarse Es uno Quedarse tirado Pues va Con lo que me pasó Ayer Cuando oí la policía Dije yo No esto es el acabose Que me lleven Total Si estoy preso Pues Allá adentro No me pasa nada Que va Es una Es una Es una Hasta cinta Mientras Hasta cita Puta estúpido Va No me puedo Dejar caer Ahorita Tengo que levantar La cara Y tengo que Afrontar Tantos Los problemas Que se me vienen Encima Y pues Ahí si Como les digo Si hay alguna persona Interesada en la casa Yo estoy acá A la disposición Si la quieren Venir a ver Pues estamos acá Pues arreglamos El press Y todo Ahí Y Y todo Lo que pasa Pues va Pero si Obviamente Me Me Duró mucho Lo que pasó Ayer Tanto No por Mi Por Mi Hermana Va Por Mi Hermana Y Y Y Por Mi Familia Porque La trató De una manera Que Créame Que no es Algo bonito No es algo bonito No es algo dos O No es algo